Hola, hoy les voy a enseñar a hacer un avión de papel. Acá está el modelo finalizado, de color azul. Y ya, comencemos. Acá lo voy a dejar a un costado. En primer lugar, si necesito una hoja A4 completa, primero lo doblamos a la mitad, lo dejamos bien marcado, después lo abrimos, y con esta línea, este lado con este lado. Bien, exacto, tiene que ser, ya. Y ahora este lado con este lado. Y ahora que está así, después tendríamos que doblarlo para abajo. Esta línea así, exactamente ahí. Y acá tiene que dar punta, punta, y ahí. Ya. Después de eso, esto puede variar, porque lo podemos, la bunda tiene que estar en la línea, puede ser así o así. Ya, así, ya, ¿no? Lo voy a hacer yo así. Y del otro lado tendría que concordar, tendría que ser lo mismo. Igual tendría que ser. No puedes hacerlo uno más arriba, otro más abajo, no. Después de esto, para asegurarlo, un momentito de acá, ¿listo? Lo doblamos acá. Imagínate que acá hay una línea, y lo doblas así. Por arriba. Ya. Así, ¿no? Ya, ahora, doblamos toda la hoja, y lo hacemos acá. La línea, lo doblamos. Y aquí está esto, para asegurar esto, para que no salga. Ya. Seguidamente, esto, lo vamos a hablar con esto. Y del otro lado también. Ya, ahora está doblado, y lo abrimos, así, bonito. Y ahí quedaría uno. Y acá hay otro, y otro más. Y ahora hay que ver cómo vuela. Siempre hay que probar, y si van a hacer uno, tiene que volar, sino, ya. A ver, vamos a ver. Ya, vuela perfecto. Perfecto. Y... Vuela bien. Gracias.